Aires de mi tierra Que recoge el sol y devuelve Dios Con su inspiración y su bendición para este Ecuador Por el aire va siguiendo el azul Que el cielo nos da para completar la felicidad Música nacida de montes y lagos Con la dulce magia de los rondadores Aires de mi tierra, cantos del recuerdo Tesoro escondido de mi contacachi Que recoge el sol y devuelve Dios Con su inspiración y su bendición para este Ecuador Por el aire va siguiendo el azul Que el cielo nos da para completar la felicidad Música Aires de mi tierra Canto de mi raza Rayitos de luna Dulce voz del alma Que recoge el sol y devuelve Dios Con su inspiración y su bendición para este Ecuador Por el aire va siguiendo el azul Que el cielo nos da para completar la felicidad Música nacida de montes y lagos Música nacida de montes y lagos Con la dulce magia de los rondadores Aires de mi tierra Aires de mi tierra, cantos del recuerdo Música nacida de montes y lagos Que recoge el sol y devuelve Dios Con su inspiración y su bendición para este Ecuador Música nacida de montes y lagos Por el aire va siguiendo el azul Que el cielo nos da para completar la felicidad ¡Gracias!